Una vida, si no se comparte, es una vida que no valió la pena vivirla. Yo dejé plasmada mi experiencia de vida en este libro que se llama 210 mil kilómetros. La idea de compartir mi experiencia es para motivar a muchas personas que tal vez han pasado dificultades como las que yo pasé, donde tuve la pérdida de mis padres cuando yo tenía 10 años, vivía en 17 casas diferentes, me mudaba de un lugar al otro, no tuve una estabilidad y por eso crecí con mucha rabia y pude darle un giro a mi vida a través del deporte y una actitud que yo quise mejorar y de ser positiva y de hacer el bien, de dar lo mejor de mí. Y si le puede servir, aunque sea una persona, ya valió la pena el esfuerzo. Recuerda de compartir tu vida y tus experiencias. Tú puedes ayudar a una persona con tu vida. Las cosas tienen más significado si las compartes y si las haces por los demás. El verano de Guate invita, gallo, la mejor cerveza.